así es compañeros en estudios metro tv el canal de la familia seguidores del corpus tv nos encontramos en la comunidad de quebrachal municipio del corpus y es que nos encontramos con el director el marvin noel cruz canales que nos va a hablar sobre este año lectivo 2023 buenos días buenos días televidentes de metro tv fabricio con su proyección social en esta ocasión pues estamos elaborando en nuestro centro educativo porque hemos estado en una situación bastante difícil en la zona sur por las tormentas tropical que ha pasado pero hemos estado llevando el trabajo de manera virtual llegando a cada uno de los alumnos y hoy pues nos hicimos presentes en el centro educativo es a pesar también verdad de que hay un comunicado que en zonas donde hay vulnerabilidad no se presenten exponiendo la vida de los compañeros y los alumnos pero gracias a dios pues hoy tenemos un sol radiante en nuestra comunidad y estamos aquí impartiendo el pan del saber a cada uno de los niños que son los mayores beneficiados nuestra enseñanza en este centro educativo como han pasado de los jóvenes con la clase en buen ritmo lo que va del año así es recordemos que aquí es el trabajo de los docentes padres de familia y el mismo alumno todo esfuerzo de en conjunto de cada uno llevamos lo que es lo el aprendizaje necesario adecuado y según las leyes de nuestro país y el currículo nacional básico apegado a ello entonces nosotros emanamos todo lo que es el desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje el centro educativo la escuela francisco morazán en la modalidad de primero a sectorado así es un centro educativo es un centro educativo como francisco morazán que atiende de primero a sexto grado en la comunidad cuenta con un seprep que es atendido por una voluntaria que se atenden a los grados de básica en este caso como dije anteriormente es una voluntaria que atiende recibe una pequeña bonificación que se le da por parte de la secretaria de educación y en la proyección también de la alcaldía que entiendo que también les ha dado un pago también como decimos es una bonificación por el trabajo que ella desarrolla también en la comunidad nos comentaba esta cámara sobre un concurso que van a participar en campeonismo así es tenemos el día 8 de noviembre de este año como centro educativo vamos a hacer un campeonismo de de con plan internacional es una capacitación que fuimos a recibir en marzo de este año el cual fue replicado a cada uno de los alumnos de nuestro centro educativo y el cual el miércoles vamos a participar a nivel de municipio y en choluteca vamos tres municipios que es el corpus yusware y namasihue en la cama el campeonismo se llama los seis sentidos es en choluteca el lugar no no se ha especificado que nos van a comunicar en este día seguramente qué modalidades van a estar teniendo en materia no pues el plan internacional como en su proyección social es beligerante en el apoyo de lo que es la vulnerabilidad estudiantil como tema del acoso escolar más que todo cómo debe actuar para la prevención de este tipo de flagelos que en la sociedad surgen eventualmente también en las comunidades se desarrolla de manera escasa en nuestra comunidad pero sabemos que en el país se dan varios casos de lo que es el abuso sexual infantil en lo que va del año cómo se portaron también los padres de familia en cuanto a las atenciones del centro bueno recordemos que los grupos son heterogéneos y generalmente los padres de familia de nuestra comunidad se caracteriza por esa proyección a lo que es el centro educativo siempre anuentes en todas las labores tanto de merienda escolar aseo dentro del centro educativo algunas reparaciones limpieza en todo lo que se lo solicite y los proyectos que están emanados en el centro educativo los desarrollamos aquí con con las distintas dos miembros y que se de lo que es el centro educativo se desarrollan a cabalidad o en un 90 por ciento porque recordemos que siempre existe el margen de error en infraestructura el centro educativo que necesitan pues hemos estado teniendo pendiente lo que es en la parte frontal en una cancha de uso que de repente cuando tenemos algunas actividades dentro del centro educativo no tenemos esa es un proyecto que estamos desarrollando algunas actividades para poderlo desarrollar a futuro y también poder incluir también ahora lo que es el proyecto de programa de matrícula gratis que también nos va a venir a ayudar en ese sentido en lo que es alguna parte de lo que se necesita porque es de gran ayuda para lo que los centros educativos para finalizar todavía no cuentan con esa fecha para culminar la clara todavía no mañana tenemos lineamientos de parte de la secretaría por donde la dirección municipal estamos llamados los directores a lo que es una asamblea en donde se notarán los lineamientos necesarios y recordemos que habrá una reprogramación por la situación actual que hemos pasado verdad entonces mañana si ya tendremos los lineamientos ya generales y finales de lo que es la finalización del año escolar bueno y este este rinconcito lo que es en la comunidad quebrachal municipio del corpus en la escuela francisco morazán volvemos a los estudios principales para metro tv